Hijo mío, aquí te canto desde mi alma, con amor yo te dedico esta canción. También he vivido y aprendido de la vida, quisiera comentarte lo que vi. Hijo mío, aquí te canto desde mi alma, con amor yo te dedico esta canción. He vivido y aprendido de la vida, quisiera comentarte lo que vi. Muy despacio va llegando el momento en que tenga tristemente que partir. Esta vez no es posible que te lleve, pero dejo los consejos para ti. Los años, los errores te enseña, estudia y siempre observa a los demás. Di siempre la verdad, confía en nuestro Dios, procura siempre amar y ser feliz. Haz bien a los demás, respeta a cada quien, ayuda en lo que puedas, hijo mío. Y no todo es bonito en la vida, sé valiente porque hay mucho que aguantar. Cuando algo te haga falta, hijo mío, exige ante ti y nadie más. No lastimes a tu cuerpo, hijo mío, no lastimes a tu cuerpo, hijo mío. No lastimes a tus hermanos de ese mal, no le creas fácilmente siempre a todos, pero sé cortés y justo con cada quien. Te conservo y siempre piensa en algo bueno, que anheles y desees con pasión. Del cielo te amaré y siempre te querré, que eres lo más lindo que hay en mí. Cuando tenga que morir, aguanta corazón y cuida a la familia hasta el fin.